El juzgado tercero penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar negó por segunda vez la prisión domiciliaria al exalcalde de Pueblo Bello, Javier Landazabal, quien fue condenado por este mismo juzgado a 64 meses de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Landazabal actualmente se encuentra hospitalizado en Home Care de la IPS de Usakawi por quebrantos de salud, por lo que desde mayo de 2020, cuando se entregó en las instalaciones del CTI de la Fiscalía de Valledupar, no ha pagado ni un día de cárcel. Cabe señalar que la condena le fue impuesta el 23 de octubre de 2019 y confirmada por el Tribunal Superior de Valledupar el 18 de diciembre de ese mismo año. En la solicitud elevada por la defensa ante el juez, explicó que a su cliente le se ha otorgado la prisión en su lugar de domicilio y no se ha trasladado a la cárcel judicial de Valledupar o a donde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC lo disponga una vez se ha dado de alta. Para ello, alegaron que Landazabal presenta un cuadro clínico caracterizado por un dolor lumbar severo, el cual ha tenido una evolución desfavorable, puesto que sus dolores han aumentado, lo que ha conllevado que se ha internado múltiples veces en diferentes centros médicos de la ciudad con varias patologías. A la vez indicó, al ser valorado por el Instituto Nacional de Medicina Legal en tres ocasiones, este concluyó que el Estado no es de gravedad, pero corrobora todo su historial médico y el permanente tratamiento por especialistas. Frente a ello, el juzgado evocó lo señalado por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional al referirse a las exigencias que se requieren para que sea viable la sustitución de la reclusión intramuros por causa de enfermedad por una reclusión en la residencia del presunto infractor hospitalaria, la cual indica que se debe aplicar frente a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o el estado grave por enfermedad previo, dictamen de médicos oficiales. En consonancia con lo anterior, atendiendo la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, artículo 12 superior, el artículo 314-4 del Estatuto Penal de 2004 consagra como causal para la procedencia de la sustitución de la detención intramural por domiciliaria, el estado grave por enfermedad previo, dictamen de médicos oficiales, señaló el juez. Asimismo, indicó que, en el presente asunto, el médico forense conceptuó que Javier Landazábal no presenta alteraciones hemodinámicas que ameriten una atención de urgencias. Ahora también es cierto, de acuerdo a Medicina Legal, a pesar de su padecimiento, no se encuentra en estado grave por enfermedad. Indudablemente nos lleva a concluir que en esta oportunidad tampoco es viable la concesión de la reclusión domiciliaria u hospitalaria, como se ha venido sosteniendo en esta investigación, por lo que se denegará tal petición sostuvo el juzgado. También dejó claro que en aras de garantizar esos derechos legales y constitucionales que le asisten al procesado, una vez se ha dado de alta de la EPS que le presta los servicios médicos, se procede a hacer la remisión correspondiente a la cárcel judicial de Valledupar para que continúe purgando la pena impuesta en esta investigación. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? ¡Certifícate en dos meses como desarrollador web! ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive, workflows, gestión de programas de diseño, programación básica, metodología 80% virtual, 20% presencial. Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138 Sintactic, somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool.